¿Y a ti? ¿Qué te hubiese gustado así? Ah. Cuando era crío, quería ser... cantante. Venga ya. Va, en serio. Cántame algo. ¿Ah, no? Venga, que no me río. Va a ser que no. Joel, por fa... ¡Oh, mierda! ¡Oh, tío! ¡Muévete! ¿Qué quieres que haga? ¡Muévete! ¿Qué? ¡Venga! Adiós. Vale. Vas a tener que llegar a ti. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¡Una, dos y tres! Vesta el puto caballo. Juro por Dios, que en cuanto te saque de aquí, vas a cantar para mí. Ya te gustaría. I... If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found, dear, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen, missing parts, I have no need for anymore. Yes, I believe. And I believe, because I can see our future days. Days of you and me. Gracias por ver el video